Hola, ¿cómo están? Buen día. Este es el video de la clase de bienes intangibles. Este video sigue a la clase de bienes de uso. Les pido por favor que si no vieron el video de bienes de uso, vayan a verlo porque hay conceptos que son similares y que lo van a entender mejor. O sea, van a entender mejor este video si miraron el de bienes de uso. Los bienes intangibles tienen, a diferencia de los bienes de uso, la particularidad que estos bienes no se pueden ver, no se pueden tocar y que están relacionados, por ejemplo, al valor llave de un negocio, al valor, por ejemplo, a una patente, a una marca, a una franquicia. También están incluidos dentro de un intangible los costos de organización y desarrollo de un ente. Son los costos como preoperativos que se permiten activar en vez de considerarlos como pérdida. Entonces, vamos a compartir PowerPoint para que ustedes lo puedan ver más claro. No hablar así en el aire. Me parece que... Miren, la RT9 denomina como activos intangibles, dice, aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos por su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. O sea, yo voy a tener el derecho, por ejemplo, a utilizar una marca, ese derecho que yo adquirí, es un derecho, o sea, yo no lo puedo ver ni tocar, pero tengo un contrato que me avala el uso, y que yo sé que me va a generar ingresos, lo puedo activar como un activo intangible. Incluye, entre otros, los siguientes derechos. Derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, gastos de organización, y preoperativos, gastos de desarrollo. Imagínense también acá lo que nosotros denominamos valor llave. Hay veces que un negocio, imagínense un negocio de barrio, no vayamos a una marca grande, pero a veces, un negocio de barrio tiene ya su clientela, tiene ya todo, una estructura armada, que el que compre ese negocio va a tener que pagar por eso. Eso es lo que denominamos valor llave. Y es lo que está dentro de un bien y se puede activar como un bien intangible. ¿Sí? Es como el valor llave, el valor del negocio en sí. Ahora bien, también otro ejemplo que les puedo dar es, imagínense el tema de franquicias, que ahora se usa mucho. Vamos a hacer una franquicia, por ejemplo, Grido, las heladerías Grido. Yo puedo adquirir esa franquicia a través de un contrato, si yo pago, la franquicia no tengo ni idea de lo que puede valer, pero a través de ese contrato, del pago que yo hago, voy a tener el derecho de uso de esa marca. Ese contrato tiene una vida útil en el sentido de que, bueno, puso a la marca por determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué les marco esto? Porque estos bienes también se amortizan como los bienes de uso. Si el contrato me dice que la marca la puedo usar por cuatro años, el valor que yo pagué lo voy a tener que ir a amortizar por los años de esa vida de contrato. ¿Sí? Son cuatro por cuatro. Divido por cuatro. Eso es una parte. ¿Sí? Valor llave, concesiones, franquicias. Por otro lado, en este rubro tenemos esos gastos que tienen la capacidad de generar beneficios futuros y que se incurren al inicio o en... son preoperativos, se llaman. Gastos de organización y desarrollo que tienen que ver con la puesta a punto de un negocio. ¿Sí? Y que se me permite privarlos en vez de considerarlos como una pérdida. Imagínense que para poner una empresa yo incurro en un montón de gastos, ¿sí? Pero si ese gasto tiene que ver con la organización, con el... con poner el negocio, se me permite activarlos como un gasto, como un bien intangible. ¿Sí? Y no considerarlo como una pérdida. Entonces, saben que está también acá relacionado todo lo que tiene que ver con los gastos de sistemas, son gastos carísimos, altísimos, ¿sí? Que tiene que incurrir una empresa para tener un software y demás. Bueno, por un lado están los derechos de usar ese software, por otro lado está el poner los sistemas a punto a la instalación y demás. Bueno, son bienes intangibles, ¿sí? Tienen que ver con un costo de organización. Entonces, bueno, también serían intangibles. ¿Cuáles son, o sea, las condiciones para que yo lo pueda reconocer como intangible? Bueno, puede mostrarse su capacidad de generar ingresos económicos futuros, ¿sí? Sus costos pueden considerarse sobre bases confiables. Es decir, que yo tenga o un contrato o alguna factura o lo que fuere o una documentación que me respalde el valor de ese intangible. ¿Cómo lo voy a medir? Al igual que los bienes de uso, se miden teniendo en cuenta la medición original, o sea, el valor de ingreso al patrimonio, menos la depreciación acumulada, ¿sí? O la amortización acumulada. ¿Cómo considero esa amortización? Bueno, tengo en cuenta el valor de la incorporación, o sea, ¿cuánto me salió, no? ¿Qué tipo de bienes? O sea, para saber la vida útil, porque, como dice acá, las marcas y patentes están determinadas por la ley. O sea, ¿cuánto tiempo puedo usar esa marca? ¿Cuánto tiempo puedo usar esa patente que yo adquirí? Esa cantidad de años, a mí me va a decir, si, no sé, la marca la pagaste un millón de pesos y la podés usar por 10 años, va a ser un millón dividido 10. Voy a tener que ir amortizando 100.000 por año. ¿Está bien? fecha de comienzo de utilización para saber qué fecha comienza de apreciar. Ahora bien, esto, así, está claro, gasto de organización, 5 años, franquicias determinadas por los contratos, por lo general, yo los que vi eran de 4, pero bueno, no sé si son todos de 4. Ahora bien, dice, si el intangible tiene una vida útil indefinida, no se podrá amortizar y su valor de libro se comparará con un valor recuperable. Como yo le dije en otras clases, yo no puedo tener el activo valuado por encima de su valor real. Entonces, acá, supónganse que yo digo el valor llave que les hablaba antes. Mi negocio vale, no sé, 500 mil pesos. Bueno, a ver, alguien me lo compra 500 mil pesos o es una idea mía. No sé, tendría que ver si ese valor es tan cierto. Si yo lo puedo vender por 500 mil pesos, sí, está bien, es un valor recuperable. Ahora, la verdad que me pagan 100 mil, yo no puedo poner 500, sí, entonces tendría que comparar en libros y está dentro de un valor que yo pueda recuperar en el mercado, que me pagarían a mí por ese valor. Este es un ejemplo que saqué del libro, dice, miren, la empresa Mansión SA dedicada al rubro gastronómico, acuerda con la fábrica DALI SA el pago de un canon de 48 mil pesos por la explotación del comedor en la fábrica. En muchos negocios, en muchos negocios, en muchas empresas, tienen un servicio que es comedor. Ese comedor se le paga a una empresa que hace gastronomía y la empresa se instala, o sea, pone gente, pone todo lo que es la, no sé, las maquinarias, todo lo que usarían para prestar ese servicio y le dan la concesión de, esa concesión, ¿sí? Para prestar ese servicio en la fábrica. Es un intangible si yo ya tengo un contrato que me da el derecho al uso de prestar ese servicio en la fábrica. Bueno, ¿cuánto lo pagó? 48 mil pesos. Lo pagó con banco, bueno, ¿me importa? Pero acá me dice, la concesión rige del 1 de marzo, o sea, del 1 de marzo al X1 al X3. ¿Sí? Y lo hace en forma mensual. Entonces, la amortización se calcula hasta votar el canon en canon en la concesión durante la vigencia del contrato. Acá lo hará de forma mensual porque lo diría el contrato y demás. Entonces, yo tengo 48 mil dividido 24. ¿Sí? La cantidad de meses que puedo utilizar esa concesión. Este derecho está en la fábrica. Con lo cual, la amortización de mi intangible va a ser 2 mil pesos mensuales. Dice, para la amortización del primer ejercicio computaremos 10 meses, desde marzo hasta diciembre. Son los meses que pudo estar ahí. El costo de servicios prestados, 20 mil. Amortización acumulada, listo. Si acá yo pondría o amortización, si yo le pongo amortización del canon, sería, como se llama, sería lo mismo. No se fijen tanto en la cuenta porque aparte esta cuenta no la conocen. Lo importante es que es una cuenta de pérdida. Acá le pone más ARN pero es resultado negativo. Así como que aumentaría una pérdida. Por eso la debita. Entonces, miren, al 31.12 transcurrieron 10 meses, 10 meses por 2 son 20 mil. y dice, concesiones 48 mil. Amortización acumulada, pasaron 10 meses por 2, 20 mil. El valor residual, digamos, el valor que quedaría es 28 mil. ¿Está bien? Me va a quedar evaluado en 28 mil pesos. Acá terminó, ven, esto es más cortito, pero funciona muy parecido a un bien de uso. Lo que quiero decirle es que este bien es intangible. No se puede ver, no se puede tocar, pero la práctica es similar a los bienes de uso. Bueno, chicos, este video termina, así que será hasta la próxima clase. Los saludo y, bueno, que estén bien.